¿Los cráneos te quedan así y las manos así? ¡Sí, señor! Pues no importa porque con este video los cráneos y las manos te van a quedar sorprendentes, curvilíneos y elocuentes. Y para eso vamos a empezar con un círculo, el cual le vamos a colocar esta curva de referencia, igual esta otra, que lo rodea. Vamos a borrar esta parte y ahora colocaremos esta región para la parte de la dentadura. Y luego vamos a colocar esta cuenca, la parte de la nariz y la otra cuenca que se esconde acá. Te cuento que este cráneo no tiene mandíbula, para darle un toque mucho más oscuro. Quién sabe qué habrán hecho con este pobre cráneo, pero entonces vamos a seguir complementándolo así y le vamos a colocar la dentadura. Cada uno de los dientes que lo compone. Vamos ya a colocar las últimas líneas y a darle forma, ya que no es totalmente circular. Y prácticamente ya tenemos nuestra mitad del cráneo. Y ahora lo que hay que hacer después de todo esto es dibujar la mano que lo sostiene y también la desintegraremos en figuras básicas. Por ejemplo, estos círculos nos ayudan a hacer el comienzo de los dedos y si te parece difícil hacer los dedos, pues puedes hacer estas líneas unidas por puntos y ya luego colocar la figura final. Y así tendremos la mano que lo sostiene. Te voy a decir que este dibujo está hecho sobre opalina y la técnica va a ser con trama y tinta. Y para colocar la línea lo que tienes que hacer es, por lo menos en este ejemplo, ir rellenando la figura, pasando varias veces el rapidógrafo en este caso. Y vas a practicar con estos check, porque así yo hago la línea. Al final levanto un poco la presión y queda más puntiaguda. Para eso tengo rapidógrafos de distintos números, pero voy a utilizar el 07 por lo menos y voy a utilizar la técnica que te dije. Ir repasando la línea y a la vez levantándola como si fuera un símbolo de check al final. Y así vamos a hacer por lo menos en esta primera fase toda la línea básica, porque como te dije, el sombreado va a ser por medio de una técnica de trama con un rapidógrafo. Tú puedes hacer incluso todo con lapicero. También es una técnica interesante y seguro te vas a desestresar. Entonces cuando ya lo tengamos vamos a empezar con la trama. Y la trama son estas líneas diagonales, rectas o en cualquier dirección reunidas. E incluso las puedes mezclar con otras líneas diagonales que vengan en otro sentido para hacer sombras. Hay varias formas de hacer sombras. Como puedes ver acá, una es reuniendo o cruzando líneas y la otra colocándolas muy juntas. Si todas van en un mismo sentido, colocarlas juntas. Incluso puedes colocar manchas negras para aseverar dichas sombras. No hay como ninguna regla de decir tiene que ir esta línea en este sentido porque acá la libertad es mucha. Incluso los puntos o las líneas pequeñas pueden hacer parte de la trama. Entonces recuerda líneas diagonales, líneas rectas, manchas, puntos. Incluso estas líneas que lo que marcan es más o menos la zona de sombreado. Y le dan un toque bastante artístico. La idea es que este es un buen ejercicio para soltar la mano y tu creatividad porque tienes que pensar cómo hacer cada sombra y cómo combinar cada línea que en realidad es libre. Y pues acá ya estoy utilizando un rapidógrafo con una punta más pequeña 0.05 porque como los detalles de la mano son más pequeños, pues me sirve perfecto. Y así me ha quedado mi cráneo con su mano. Espero que te haya gustado el proceso, que lo pongas en práctica y que me digas en los comentarios qué quieres que dibuje en el próximo video. Yo soy Chris y esto es Coronspiration. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!